Es todo un símbolo, ya nos podemos en Francia deshacer de las mascarillas, una medida que empezó a aplicarse gradualmente hace casi un año, aunque tendremos todavía que tenerlas cerca porque seguirá siendo obligatoria en aquellos espacios exteriores donde no sea posible mantener la distancia social, pues por ejemplo en las colas o en los mercados, aunque estamos viendo todavía gente que sigue usándola por la calle, después de tanto tiempo parece difícil romper con el hábito. También recordemos a partir de este domingo se termina ya el toque de queda, por tanto después de nueve meses los franceses podrán por primera vez salir libremente de sus hogares. Son medidas que está tomando que ha decidido el gobierno en función de los datos de la caída de los contagios y también del incremento en las vacunaciones. Ya son 30 millones de franceses los que han recibido la primera dosis. Estamos en Irún, en la frontera con Francia, y tenemos el privilegio de andar tan solo unos metros y poder quitarnos ya por fin esta mascarilla. Como nosotros, muchos vascos residentes en zonas limítrofes a esta han podido también disfrutar de un paseo y de respirar al aire libre por fin, sin mascarilla y sin tener que ponérsela al menos en exteriores, porque en interiores todo el mundo respeta esta restricción, aunque muchos reconocen que a lo largo de estos meses también se han relajado y que no han cumplido esta medida. Arrajat habla.